Seguimos en la ciudad, estamos con Alberto Sievenjar, La Reconquista, se llama así, su nombre artístico me dijo, y ha presentado Lucha por la Vida. Bueno, Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Y ya te hemos entrevistado, hace un tiempo estábamos charlando de eso también con otra presentación que habías hecho. Contame un poco qué es, de qué se trata Lucha por la Vida y cuándo lo presentaste. Bueno, el tema de Lucha por la Vida fue una última producción que hice la semana pasada. Gente del grupo Más Vida, de acá de Tandil, me da el lugar para poder presentar y escribir un tema sobre la temática a favor de la vida y en contra de lo que es el aborto. Y me pareció una buena temática, me pareció hacer algo diferente sin tener que juzgar o si no, compuse el tema más que nada para que podamos tener un enfoque y mirar que las cosas se pueden cambiar, ¿no? Y a través, bueno, en mi caso que soy un instrumento a través de este rap, a través de este género urbano, musical, para poder tomar conciencia, ¿no? De que en juego están las vidas también de los hijos como de las madres. En mi humilde opinión no estoy a favor del aborto, sino que estoy a favor de la vida. Bueno, y este tema ya lo puedo presentar. Pero no siempre he movilizado con temas así, la vez anterior también tenía algo que ver con la temática parecida. Víctima por la paz, claro, víctima por la paz. Ese tema fue muy lindo también, que se presentó en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Claro, por eso se recordaba. Y siempre trabajo con esas temáticas. La temática es acerca de lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, y saber que a través de esto no adulterar ni disfrazar la letra de la canción, sino ser justo, con las palabras justas, y que nuestra cabeza pueda entender más que nada lo que estamos viviendo. Que quizás hay cosas que están mal, y con un simple mensaje, desde otra perspectiva, podés entenderlo. Es tu forma de expresar. Es un arte y es una expresión a la cual uno puede transmitir algo. Seguro. ¿Lucha por la vida se llama? El tema se llama Lucha por la vida. ¿Hace cuatro años que haces rap? Hace cuatro años que estoy acá en Tandil, artísticamente, en las plazas, en los barrios. He viajado a diferentes lugares, y siempre con la temática, siempre apuntando a la juventud, a las familias, dando un mensaje diferente. Está muy bien, está muy bien. Te vamos a escuchar. Bueno, vamos a presentar el temita. Lucha por la vida se llama el tema, es La Reconquista, así es su nombre, pero en realidad el nombre de todos los días, el de Vellino de Tandil, es Alberto Cievejar. Lo prendemos, está perfecto. Arrancamos, te dejo cantando, usted sabe. Bueno, vamos a hacer la canción. Estudio Dinamis. La Reconquista. Dice. Dice. Evidentemente no sé qué pasa por la mente, hoy me toca hablar cara a cara con la muerte. En mi tema no soy el otro, lo comparto y te reclamo por el aborto. A usted, que me levanta la pancarta, a usted, que tiene tinta en la panza, a usted, que se olvidó de dónde vino, a usted, que quiere convertirme en asesino, asesino. Todo lo que traigo no es un debate, una vida menos, un corazón menos que late, no es poca cosa, no es un disparate, esto lo enfrento antes que me aplaste. Usted, que lo justifica por la causa, no ve el problema sin sus causas, quiere legalizarlo y sabe acaso lo que pasa. Yo te explico, es un genocidio más en casa. ¿Qué te pasa? Esto arrasa. ¿Y usted qué me reclama? En una plaza. La vida es vida, acá no se determina. Cuando una vida se termina, que no te dan el título, sino el cartel de asesina. Y adivina que entramos en el choque, tu papel de madre está en juego. No desenfoques, dale, no te equivoques. El tiempo ya es muy corto, el cordón yo no lo corto, le digo no al aborto. Lucha por la vida, lucha por la vida, lucha por la vida, que no se termina. Lucha por la vida, lucha por la vida, lucha por la vida, lucha por la vida, que no se termina. Lucha por la vida, lucha por la vida, lucha por la vida, que no se termina. Lucha por la vida, lucha por la vida, lucha por la vida, que no se termina. Muéstrame tus estadísticas gráficas. Muertes madre, hijo, hijo, madre. Sean auténticas, que esto no se escapa. Dígame clandestinamente cuántas muertes se tapan, tapan, tapan. Cuántas de ellas se destapan, tapan, tapan. Que las cosas no están claras, claras, claras. No van a ver lo de adentro a la cara. Cara, 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 cara. No soy pacifista, ni machista, ni legalista. Ven, te explico lo que se ve a simple vista. Ya todo lo escuché, hoy le toca a la reconquista. Reconquista. Te pregunto dónde está tu moral. Vamos, tengo un argumento constitucional. Esto no es personal, pero si se están matando por matar. Eso es notorio, que está muy mal. Y alguien lo tiene que mencionar. No te pusiste a pensar que lo que tú quieres matar para otro es una necesidad. Un anhelo, un milagro. Y esa es la verdad, yo lo entendí. Pero muchos no lo hacen por frialdad. Lo relaciono, no cuestiono esta triste realidad que menciono. Primero supervisa, segundo analiza. Tercero no desprisa, que matar o morir no da ninguna risa. La muerte es muerte y día a día llega. Pocos avisan, yo no soy el juez, pero sé que no ves. Y no te juzgo, te traje esto para que puedas ver. Para que puedas ver. Lucha por la vida, lucha por la vida, lucha por la vida que no se termina. Lucha por la vida, lucha por la vida, lucha por la vida que no se termina. Lucha por la vida que no se termina. Solo piensa por un instante, cuál será la decisión certera o la más cerrante. Esto no es un juego y si es un juego se pone interesante. Pero la vida es importante Que para pavadas en el mundo no hay vacante Le digo al Do que ya se saque los guantes Que abra paso, aunque le irrite lo que le cante Al poderío una generación por delante Peleo por la vida No busco la aprobación ni la legalización Para que madres e hijos se sigan matando, ¿ok? Tú no lo decides Muy bueno, muy bueno, felicitaciones, ¿eh? Esto que fue presentado en la marcha por la vida